Hola, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Marvel Strike Force. Voy a recoger el orbe. Antes de nada, hoy adelanto. El vídeo va sobre Crossbone, ese que la gente dice que es tan malo, ese que la gente dice que no sirve para nada. No lo es tanto y ahora vamos a ver por qué he ido a recoger este orbe que lo tenía por ahí. Y nos vamos directamente al plantel, es decir, a nuestros personajes, a los que tenemos y nos vamos a Crossbone. El vamos es una bomba atómica. Lo mejor que hace es explotar y vamos a ver por qué no es tan malo. Vamos a ver primero sus habilidades y después vamos a ver sus estadísticas generales. Obviamente el Capitán América es el Capitán América, ¿de acuerdo? Y Drax es Drax, pero Crossbone tampoco es tan malo. Vamos a ver primero sus habilidades. Aquí tenemos el puñetazo de pistones. La tengo desbloqueada al nivel 5 y al nivel 5 lo que hace directamente es que ataca al objetivo principal e inflige un 160% de daño. Más un 60% de probabilidad de realizar un segundo ataque para infligir un 125% de daño y aplicar una bajada de ataque al enemigo. La ira. La ira no recomiendo usarla con Crossbone, es decir, no recomiendo tanquear con Crossbone. Y ahora cuando veamos la siguiente habilidad diré por qué y hasta cuándo no recomiendo provocar con Crossbone. Aunque veis aquí como tengo la ira que obtiene provocación y 2 de contraataque y se recupera un 10% de la salud máxima. Vamos a la siguiente habilidad, la detonación. Bien, pues por lo que no recomiendo utilizar la provocación de Crossbone, solo provocar Crossbone una vez que hayamos cargado la habilidad de detonación. Esta es la forma correcta de utilizar a Crossbone, incluso cuando, como ahora, que tiene 7 de cargas de habilidad de detonación, no hay que usar a Crossbone hasta que hayamos conseguido que detone. No hay que usarlo como tanque hasta que consigamos que detone. La habilidad no va a mejorar, obtiene 2 de invencibilidad y luego trata para infligir un 430% de daño a sí mismo y a todos los enemigos. Estos porcentajes ya no van a mejorar, lo único que va a costar uno menos la habilidad. Y, insisto, no realizar la ira hasta que hayamos detonado una vez con Crossbone. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de usar a Crossbone? Pues, junto con otro tanque, ¿vale? Drax, el Capitán América, incluso Hull. Que vaya otro tanque, ¿vale? Que otro tanque sea el que tanque, que otro tanque provoque, ¿vale? Cargar a Drash, a Crossbone, cargar a Crossbone, detonarlo y una vez que hemos hecho una detonación ya tenga habilidad de carga de detonación 6 o 7. Va a ser muy difícil intentar volver a cargar esa detonación, entonces sí ya lo utilizamos también como tanque y utilizamos su habilidad de ira. Y vamos a ver por último su venganza, ¿vale? La venganza va a obtener un 10% de salud máxima ahora mismo. Cuando esté en nivel 4, pues va a obtener un 15% de salud máxima y los aliados de Hydra van a obtener un 5% de armadura. Ahora, estas son las habilidades de Crossbone. No utilizar la ira, ¿vale? La ira prohibida hasta que hagamos una detonación. Es la forma correcta de utilizar a Crossbone. Insisto, no usar la ira de Crossbone hasta que hayamos usado una detonación. Ya nos cueste la detonación 7 o nos cueste 6, que es lo ideal. Y ahora vamos a ver las estadísticas de este insulso detonador. La salud excelente, el daño está bien, la armadura relativamente buena, la concentración está ahí, ahí, la resistencia no demasiado buena, el daño crítico un 130%, la probabilidad un 10%, como casi todo, la velocidad baja, muy baja, ¿vale? Y la probabilidad de ilusión, cero, ¿vale? La velocidad y la probabilidad de ilusión de Crossbone es lo que lo hacen, digamos, es lo que no lo hacen un to-to-to, pero es bueno, ¿de acuerdo? Siempre y cuando lo usemos con otro tanque, ya sea Hull, ya sea Drax, el que tengáis, ya sea el Capitán América. Y siempre que ya cueste la detonación 7 o 6, primero hagamos la detonación y luego ya utilicemos la ira. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de esto en la arena, por ejemplo, nos vamos a ir a la arena, no he hecho ninguna, uy, voy a comprar ya que estamos en la tienda. Me voy a llevar un Drax, por ejemplo, y ahora sí vamos a ir, como veis, este es el equipo que formo, este es el poder que tengo, 75.000 y algo. Vale, este de 10.100 está ahí y solo tiene, ¿vale? Vamos a probarlo. Una cosa efectiva también de utilizar a Crossbone, llevar a Temblor, ¿vale? Llevamos a Temblor, ralentizamos al equipo rival, tenemos a Drax, Drax es el que va a tanquear, vais a ver como no voy a usar la ira del Crossbone. Hasta que no tenga cargada la detonación y haga la detonación. La detonación es muy buena, puede darle la vuelta a una partida, lo vamos a ver ahora mismo. Y esa es la forma correcta de utilizar a Crossbone. Y es bueno, utilizándolo de esta forma es bueno, hay gente que lo utiliza, hay gente en el top 10 de esta misma arena que sí utiliza a Crossbone. Pero claro, hay que llevar otro tanque, no se puede llevar solo Crossbone, hay que llevar otro tanque. Vamos a ponerle un x2 para que vaya un poquito más rápido. Y nosotros lo que vamos a hacer es intentar acabar con su Yondu, ¿vale? Vamos a intentar acabar nosotros con su Yondu. ¿Veis? Vamos a ralentizar ahí con Quaid. Vale, ahí nos está pegando con top. Voy a pasar de la ira del Crossbone, ¿estáis viendo cómo paso de la ira del Crossbone? Es que paso totalmente de la ira, ahora está tanqueando. Es un buen tanque, tiene bastante vida. Ahí nos ha pegado un buen tajo, nos ha dejado a nuestra nebula bastante tocada. Esto es de rigor, aquí no hay pegas. Y vamos a intentar quitarle, nos ha resistido. Como veis, no voy a usar, no uso la ira del Crossbone, no estoy usando la ira del Crossbone en ningún momento. Ahora ya sí podemos acabar con ese Yondu, para que no nos haga esto. Y nosotros vamos a curar un poquito Gamora, a ver si resiste. Y ahora vamos a pegar ahí en todo el medio. Vamos a utilizar la habilidad grande, el terremoto de temblores. Y como veis, ahora sí, la explosión totalmente cargada. Y esta es la forma correcta, habéis visto la limpieza. Esta es la forma correcta de utilizar a Crossbone llevando un tanque. Si llevamos a Quake para que ralentice, pues muchísimo mejor. Y ya el resto del equipo a lección para utilizar a Crossbone, llevar otro tanque. Y si tenemos a Quake a temblores, pues usarlo también para que ralentice al equipo rival. Ahí ya habéis visto, ha sido bastante útil. Le hemos acomodado la vuelta a la contienda. También hemos ido a por Yondu. Y ahora vamos a ver un evento. Este evento, cuando ustedes veáis el vídeo, a lo mejor ya ha empezado. El día de cobro es un evento para obtener oro. Y los requisitos son llevar 5 mercenarios. Aquí tenéis, veis, estos son los posibles mercenarios que yo tengo. Como veis, no los tengo ni entrenados en Maja Death Pool, que se considera mercenario. Ni lo he reclutado, me estaba centrando en mi equipo. Pero es un evento que se va a poder conseguir oro. Tiene 6 categorías. Cada categoría, pues, va a necesitar una condición, nivel de equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto era todo. Hablar un poco del día de cobro. Es decir, de conseguir dinero. Y explicar por qué CropBone puede ser bastante útil. Y no es tan malo como parece. Bien, pues, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría que dejara ahí un like. Para saber que esta serie puede tener continuidad de qué os son. Y sobre todo, para saber si os son útiles los vídeos. Igualmente, si no os gusta, pues, darle a no me gusta. Pero, explicarme en qué fallo. ¿Qué queríais ver más concretamente en el vídeo? Y gustosamente atenderé vuestras propuestas. Ahora sí, me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.